Hoy 19 de abril celebramos a San Expedito, santo de las causas justas y urgentes. Es contemporáneo de Santa Filomena y su martirio ocurrió el 19 de abril del año 303. Vivió a principio del siglo IV bajo el imperio de Dioclesiano, emperador que años más tarde lo mandaría a matar. Era el comandante de una legión de soldados romanos. Por orden del emperador Dioclesiano fue sacrificado en Melitene, sede de una de las provincias romanas en Armenia. Junto con él murieron sus compañeros de armas Cayo, Gálatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo. A pesar de ser soldado romano, encargado de defender al imperio de Roma, cierto día la gracia de Dios tocó su corazón y se convirtió al cristianismo. Según dicen en el momento de la conversión, un cuervo trató de persuadirlo que lo dejase para mañana. Como buen soldado, San Expedito reaccionó energéticamente, aplastando al cuervo diciendo repetidas veces, hoy, no dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano. San Expedito es reconocido por el don para resolver necesidades urgentes, pero también es patrono de los jóvenes, socorro de los estudiantes, mediador en los procesos y juicios, salud de los enfermos, protector en los problemas de familia, laborales y negocios, pudiendo ser invocado en otros casos. San Expedito, ruega por nosotros.